La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Esta es la reunión de los que buscan a Cristo, de los que quieren encontrarse con Él, dispuestos a escuchar su palabra y seguirle. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. La Iglesia celebra en este tercer domingo del tiempo ordinario el Domingo de la Palabra de Dios. Por eso, les invito a todos ustedes a buscar la Biblia y colocarla en un lugar muy apropiado, donde se pueda meditar y leer la Sagrada Escritura. Y las intenciones de este domingo tercero del tiempo ordinario son las siguientes. Ofrecemos la Eucaristía, Casa Oración, Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta. Por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Por nuestros difuntos, el Padre Steven. Por Abelardo Díaz, en el octavo día del novenario. Por Johnny Rosales, en el noveno día del novenario. Oscar Sánchez, en el tercer día del novenario. Héctor José Pinzón, Elsa Roja, Anunciación Orduz. Carlos García, en el quinto día del novenario. Yolanda Bermúdez, José Castillo Chacón. También por la salud mundial, por Ender Colmenare. Por todos los sacerdotes que padecen el COVID. Por todos los enfermos y en acción de gracia. Al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. A Santa Lucía y al doctor José Gregorio Hernández. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Ninive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sallal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbre, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren, como si no sufrieran. Los que están alegres, como si no se alegraran. Los que compran, como si no compraran. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir Como un rebelde Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuánto me amas Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Quiero sentir Cuánto me amas El Señor Que el Señor Esté con ustedes Y con todo el Espíritu Del Santo Evangelio Según San Marco Después que arrestaron a Juan el Bautista Jesús se fue a Galilea Para predicar el Evangelio de Dios Y decía Se ha cumplido el tiempo Y el Reino de Dios ya está cerca Arrepiéntanse Y crean en el Evangelio Caminaba Jesús Caminaba Jesús por la orilla del lago De Galilea Cuando vio a Simón Y a su hermano Andrés Echando las redes en el lago Pues eran pescadores Jesús Les dijo Síganme Y haré de ustedes pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes Y los siguieron Un poco más adelante Vio a Santiago y a Juan Hijos de Zebedeo Que estaban en la barca Remendando sus redes Los llamó Y ellos dejando en la barca A su padre Con los trabajadores Se fueron con Jesús Palabra del Señor Estamos en el tercer domingo Del tiempo ordinario Y la liturgia de este domingo Nos invita El Papa Ha nombrado O ha instituido Este tercer domingo Como el domingo De la palabra De Dios Y la conferencia Epicopal Venezolana Nos ha invitado A hacer nuestro altar Con la palabra No que vamos a A tener la Biblia Colocar la velita La florecita Y dejar la palabra Libremente ahí En la mesa O en el altar Que hagamos Sino para que Durante este A partir de este domingo Y esta semana Tomemos en serio Lo que es la palabra De Dios Meditándola Reflexionándola Y pidiéndole Espíritu Santo Que nos quiere Decir a nosotros La palabra De Dios Por eso En cada misa Se ofrece Un doble Alimento La liturgia De la palabra Hemos escuchado La primera lectura El salmo Responsorial Segunda lectura Y el evangelio Iniciamos Con la procesión Con la palabra Hoy en este domingo Que le queremos dar Un realce A lo que es La palabra De Dios Cada eucaristía O cada misa Se divide En dos partes La liturgia De la palabra Que es lo que Estamos haciendo Termina con La oración De los fieles Y la segunda parte Que es el ofertorio La eucaristía Que es la liturgia Eucarística Donde ofrecemos El pan Y el vino Donde Vemos la consagración Y donde recibimos La comunión Y luego la bendición Son dos partes De la misa Y por eso Es importante Este doble Alimento El de la palabra Y el de la eucaristía Comunión Los papas Han insistido Siempre En que tenemos Que adquirir Familiaridad Con la palabra De Dios No como decía Anteriormente La biblia La pongo En un sitio Busco un salmo O busco Cualquier cita Bíblica Que me dicen Que hay que Colocarla Y basta No La palabra Es para meditarla Para reflexionarla Y para pedirle Al Espíritu Santo Que me quiere decir A mí Esa palabra Ojalá Esta celebración De hoy Nos ayude A lograr Este ideal Un poco más Este domingo La palabra De Dios Concede Con el comienzo De la predicación De Jesús Invitando A la conversión Que es el tema De la lectura De hoy Y en resumen Todo el mensaje Del Evangelio La primera lectura Y el Evangelio Nos habla De un tema Muy conocido Por todos Que es el tema De la conversión Y hoy Nos habla De Nínive Era una gran Ciudad de Asiria País Tradicionalmente Enemigo De Israel El profeta Jonás Que es enviado Por Dios A promover La conversión De los Ninivitas Que vivían A locos Eran De una mala vida Como dice La lectura Que hemos escuchado Como muchos Son también Hoy Como Dios Quiere Que todos Los hombres Se salven Amonesta A los habitantes De Nínive Para que se conviertan Y así No tenga Que castigarlo Los Ninivitas Aceptan La oportunidad Y se convierten Por eso Los Ninivitas Creyeron En Dios Y se convirtieron Importante Esta Palabra Conversión Si uno Se pone A leer El Antiguo Testamento Especialmente La lectura Que hemos Escuchado Hoy El pueblo Iba a la ruina El pueblo Iba a ser Destruido Pero un profeta Anuncia Que el Señor Les puede cambiar Esa Ese mal Que les venía Pero para eso Necesitaban mucho De El sacrificio Porque Se vistieron De ceniza De sallal Y se convirtieron Desde el más pequeño Al más grande Ahí dice Que el gobernador Que también Los animales Y eso Es lo que hace Falta Para el mundo Entero Y también Para nuestra Patria Venezuela No es que Un solo Poco De personas Oremos No solamente La oración Sino aquí Va unido También El cambio Tantas personas Que hay en el mundo Pocos rezando Pocos orando Pocos Convirtiéndose Y hace Falta Eso Lo que hicieron Hoy el pueblo De Nínive Que creyeron En el profeta Hicieron Sacrificio Y se convirtieron Al señor Por eso Es importante Los tres grados De conversión Y como me convierto Yo De ser malo A pasar a bueno De bueno A mejores Y de mejores A santo Son los tres grados De la conversión Y eso Lo necesitamos Todos Todos Estamos Llamados A ser santos Por medio Del santo Bautismo Pero Poco Llegan A hacerlo Decía Santa Teresa Con mucha Gracia Que estamos Llamados A dar vuelos De águila Y la mayor Parte De las personas Se quedan Todavía Su vida Dando vuelos De gallina Aquí tenemos También En esta En este domingo De la palabra Dos grandes motivos Para la conversión Necesitamos Convertirnos De verdad Y el primer Grande motivo Para la conversión Es la situación Que vive El mundo Hoy Todo el El mundo Venezuela Táchira Cualquier Estado O país Vive Esta situación Que estamos Nerviosos Estamos Intensos A una Pandemia Que puede Destruir Nuestra vida Y eso Es un Nervosismo Para muchos De nosotros Y por eso La situación De Venezuela Ha llegado A muchísimos A orar Mucho Pidiendo A Dios Por intercesión Del santo Cristo De la grita Y de nuestra Señora De la Consolación De Tariva Que nos Ayude a Superar Las graves Crises Que vivimos Esto Está bien Y muy bien Porque nunca Oremos Bastante Pero no Basta orar Para que Dios Nos escuche Sino que Hace falta También Convertirnos Como hemos Escuchado Hoy Que hicieron Los habitantes De Nínive Y por eso Es importante También Hoy Sabemos Que el ir A misa Los domingos Es solo Lo mínimo Que un Católico Puede Ofrecer A Dios Además Están Las infidelidades Conyugales Los abortos Los odios La falta De responsabilidad En el cumplimiento De los deberes Los robos Las borracheras Y tanto pecado Que nos presenta El mundo Decía el Papa San Juan Pablo II Que la conversión Es un alejarse Del pecado Y un retornar Al Dios viviente El pecado Es la causa Profunda De todos los males En el mundo Por eso Si queremos Que Dios escuche Nuestras oraciones Debemos convertirnos A Él Además De orar Mucho Así lo expresaba Santa Teresa A su monja Hermana Oremos mucho Y vivamos De tal manera Que merezcamos Ser escuchado Por Dios Este sería El primer Gran motivo Para la conversión La situación Que vive Que vive hoy El mundo Muchas personas Orando Pidiéndole a la Virgen Pidiéndole a Cristo Pidiéndole al Santo Cristo Pero no solamente La oración Sino hace falta La conversión Es como decir Yo oro Hoy Y mañana No Tenemos que Continuar Una vida Continua Así como Todos los días Comemos Todos los días Tenemos las tres comidas Con la gracia de Dios En la oración Tenemos que orar Todo el tiempo Entonces El primer motivo Es eso La situación Que vive hoy El mundo entero Que se aferra A la pura oración Pero hace falta La conversión Segundo motivo Lo vemos En la segunda lectura De hoy Que nos ha presentado Otro gran motivo Para la conversión Que es La vida es corta Nosotros No vamos a vivir Muchos años La vida es corta Y que este mundo Que vemos Es pasajero Dice San Pablo Hoy En esta segunda lectura Dentro de cien años No vivirá nadie De lo que hoy Estamos aquí Por eso Tenemos que aprovechar La vida Y está el ejemplo De los jóvenes Hay personas Que Nosotros Como ministros De Dios Como sacerdotes Le decimos A los jóvenes Mire Deja la borrachera Deje los vicios Aferrase al Señor Pida perdón Por sus pecados Dino Padre Que usted no ha vivido Esta vida de hoy Esta es la mejor vida Y tenemos que tener Mucho cuidado Con eso Porque nuestra vida Es corta Hoy estamos aquí Y mañana No nos encontramos Acá También San Francisco Javier Y San Ignacio De Loyola Hablando que la vida Es corta Y ellos querían Aprovechar el tiempo Al máximo Para Dios Javier San Francisco Javier Y San Ignacio De Loyola Javier ¿De qué le sirve Al hombre Y ganar Todo el mundo Si pierde su alma? Le dijo Ignacio A Javier Con esta reflexión Logró Que Javier Se convirtiera En uno De los misioneros Más grandes De la historia De la iglesia Por eso Tenemos que Aprovechar La vida Hoy estamos aquí Y mañana No nos encontramos Acá Por eso Es importante Meditar la palabra Por eso Es importante Hacer Experiencia De los sacramentos Especialmente De la confesión Y de la comunión En el evangelio De hoy Nos presenta El ejemplo De la conversión Generosa De cuatro De los primeros Discípulos Y apóstoles De Jesús Vemos Como Jesús Llama Hoy Hoy el evangelio Nos invita Convertido Y creer En el evangelio Dos palabras Que inicia Jesús Su misión Misionera Convertido Ya hemos hablado De la primera lectura Parte del evangelio En que consiste La conversión Y la conversión Es eso Nos invita A eso A cambiar La vida A dejar Muchas cosas Que nos alejan De Dios Hay cosas Que nos alejan Mucho de Dios Y estamos Aferrados Y por eso Tenemos que buscar La conversión Creer En esta Buena noticia Son buenas Noticias Que nos da Dios En su palabra Dios nos ama Tanto Tanto que nos Nos ama Quien nos pone Su anuncio Va despertando En nosotros La indiferencia Y por eso Creamos En la fuerza Liberadora Del evangelio Y a eso Lo que nos invita Hoy el evangelio A creer A convertir Y creer En el evangelio Y la otra parte Del evangelio Es el llamado Que Jesús llama A cuatro De sus primeros Discípulos Y vemos Que el que sigue A Cristo Lo deja Todo Padre Red De profesión Todo lo que ellos Tenían Lo dejaron Por seguir A nuestro Señor Jesucristo Como estamos En el domingo De la palabra Durante esta semana Se puede trabajar De muchas maneras Tengan la Biblia En sus casas Y hagan el altar Pero no puramente El altar hermoso Que es importante Sino Usen la palabra Lean Durante esta semana Lo que es la palabra Algunas parroquias Han organizado La lesión divina Por lo menos La idea Que le traigo Hoy Para esta semana En En este domingo Es la palabra Y continuar esta semana Leyendo la palabra Vamos a hacerlo De la siguiente manera En el En el día Lunes Para mañana Vamos a leer Abraham La historia De Abraham Que es bonita A partir Del Génesis Capítulo 12 Ahí encontramos La historia De Abraham Y si quieren Saber También Génesis Capítulo 15 Donde habla De la esterilidad De Sara Y también El sacrificio De Isaá Del Génesis Capítulo 22 Para mañana Nos vamos a dedicar Solamente En Abraham A partir de Génesis Capítulo 12 Génesis Capítulo 15 Y Génesis Capítulo 22 En el día En el día Vamos a estudiar A Moisés Quien fue Moisés Sabemos que está En el éxodo Ahí lo podemos Encontrar A partir del capítulo Dos en adelante Vamos a leer A Moisés El miércoles El miércoles Vamos a leer A David El rey David En primera Samuel Capítulo 10 En adelante Vamos a ver Quien fue El rey David Y en el día Jueves Vamos a leer A Elías En primera De Reyes Capítulo 19 Después El viernes Vamos a leer A José No El esposo De María Sino José El patriarca Vamos a leer La historia De José Que está En Génesis Capítulo 37 Y podemos Leer el día Sábado A Salomón Segunda Samuel Del 1 En adelante Ahí vemos En qué Consistió El rey Salomón Y por último Vamos a leer A una mujer Del Antiguo Testamento A Rú En el capítulo Primero En adelante Ocho días Para leer Alguna Historia De la Biblia Empezamos Con Abraham Luego Con Moisés David Elía José Salomón Y Rú Escogí Los personajes Del Antiguo Testamento Para que Son de manera Histórica Para que A algunos No se le haga Así tan pesado La lectura Algunos Tenemos Conocimiento De qué Se trata Esta lectura Pero aprovechemos De la Tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Pobre y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El poder De Ponzo Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Se dio a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Oración De los fieles En la certeza De que Dios Se compadece Ante un corazón Arrepentido Oremos unánime Por todas las intenciones Que traemos hoy Ante Él Y vamos a decir Todo Escúchanos Señor Escúchanos Señor Para que el Papa Los Obispos Y demás pastores De la Iglesia Anuncien a tiempo Y a destiempo La necesidad De conversión Y de fe En el Evangelio Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Por nuestra patria Venezuela Para que A ejemplo De Nínive Inicie un camino De reconciliación Y conversión Desde sus gobernantes Hasta los más Pequeños Del país Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Para que las personas Progresos Roguemos Al Señor Para que todos nosotros Reunidos en torno al altar Comprendamos que el momento es apremiante Y vivamos Y vivamos fielmente Nuestro compromiso Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por las intenciones Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Instagram Facebook Y Youtube Por la salud mundial Por la salud de Ender De todos los sacerdotes Que padecen el COVID Y también Por aquellos enfermos Que han pedido Alguna oración En acción de gracias Al Espíritu Santo A la Santísima Trinidad A Santa Lucía Y al doctor José Gregorio Hernández Roguemos Al Señor Por nuestros hermanos Difuntos Padre Steven Abelardo Díaz Yolanda Bermúdez Johnny Rosales José Castillo Chacón Oscar Sánchez Héctor José Elsa Roja Anunciación Orduz Carlos García En su quinto día Del novenario Roguemos al Señor Escúchanos Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva ante tu altar No es para adorar Fue que yo nací Haz de mí Haz de mí Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Señor Y que cada día Y que cada día Yo puedo más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Orar Orar hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba a tus manos En este momento Para que este Estar a tu lado Acepta Señor Con bondad Los dones Que te presentamos Y santificalos Por medio De tu espíritu Para que se nos Conviertan En sacramento De salvación Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque manifestaste Amirablemente Tu poder No solo a socorrer Nuestra débil naturaleza Con la fuerza De tu divinidad Sino al prever El remedio En la misma Debilidad humana Y así De lo que fue Causa De nuestra ruina Hiciste el principio De nuestra salvación Por Cristo Nuestro Señor Por Él Los ángeles Cantan con júbilo Y eterno Y nosotros Nos unimos A sus voces Cantando Humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven Abelardo, Yolanda Bermúdez, Johnny, José Castillo, Oscar, Héctor Elsa Anunciación y Carlos García, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanza. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Anipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Amén. Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas, Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos la paz, danos, danos la paz, hermanos, hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, armar la paz, a el suplación del mundo, здоровo, y decirte, alimentación, trabajadores, ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Alma de Cristo santificano, cuerpo de Cristo sálvano, sangre de Cristo embriágano, agua al costado de Cristo lávano, pasión de Cristo confórtano, oh mi buen Jesús, óyenos, dentro de tu llaga se escóndenos. No permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos, en la hora de la muerte llámano, y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oremos. Te damos gracias Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y te pedimos que este don tuyo, sean para nosotros fuente inagotable de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, recordemos que antes de la bendición, durante esta semana, estudiar algunos personajes del Antiguo Testamento que más le llama la atención. Los ocho que hemos nombrado es para darle alguna línea, cómo orientarlos, y cómo leer el Antiguo Testamento, y especialmente a partir de este domingo tercero, en el Domingo de la Palabra de Dios. Empezamos con Abraham y terminamos con Rú. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Gracias al Señor. Ten gracias al Señor, porque Él es bueno, porque Su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía 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 de la Santa Euc